Tras largos meses de medidas restrictivas que han variado entre la fase 1 y 2 del plan paso a paso, la comuna de Ancud comienza a evidenciar una expectante tendencia a la disminución en el número de contagios por COVID-19. El balance de la atención primaria comunal se sustenta en los indicadores que hace dos semanas se vienen percibiendo en el reporte del Ministerio de Salud, indicadores que incluso permiten avisorar que de mantenerse esta tendencia la posibilidad de avanzar al paso 3 de transición es una opción que no resulta tan distante como se podría pensar, advirtiendo el complejo escenario que se vive a nivel nacional. Considerando que hemos tenido un promedio de 100-120 casos diarios durante unas dos o tres semanas, al día de hoy tenemos 84 casos activos, 15 personas hospitalizadas de los casos comunales y esto de alguna manera nos hace pensar que si se mantiene esta tendencia podríamos eventualmente y con la positividad a la baja ojalá y también continuando con las estrategias de búsqueda activa de casos podríamos en un corto tiempo esperar ojalá si se mantiene esta tendencia a la baja pues avanzar de fase para que todos tengamos y empezamos a recuperar cierta dinámica social que también es importante. Siempre haciendo esto y hacemos el hincapié con el cuidado de las medidas sanitarias, el tema del distanciamiento físico, el uso de la mascarilla obligatorio, el tema del alcohol gel, del lavado de manos es fundamental, sobre todo ahora que vienen los tiempos fríos, digamos así en la temporada de invierno, es importante que cuando nosotros calefaccionemos la casa también la ventilemos frecuentemente porque al estar caliente el ambiente se suspende, nos quedan suspendidas, flotando por decirlo de alguna manera las partículas donde puede estar el virus, entonces al nosotros ventilar los espacios el virus sale y así vamos haciendo que recircule el aire. La baja movilidad que ha podido advertirse en especial durante los últimos tres fines de semana es un indicador válido como también se proyecta en el mismo proceso la vacunación contra el COVID-19 cuyas cifras en esta comuna están por sobre la media regional lo que permite también avanzar en el desafío de conseguir en los próximos meses los indicadores referenciales para la tan esperada inmunidad de rebaño. Al día de hoy tenemos más de un 51% de las personas vacunadas en nuestra comuna de la población objetivo, ese 51% es un número bastante considerable relacionado por ejemplo a los niveles o a la cobertura nacional y con la segunda dosis tenemos más de un 31% de personas ya vacunadas, estos son alrededor de más de 27 mil dosis de vacuna contra el COVID-19 ya aplicadas en nuestra comuna. En este escenario la comuna de Ancudio al vamos tal como en el resto del país al proceso de la campaña de vacunación contra la influenza disponiéndose de recintos distintos a los que actualmente se ocupan para la vacunación contra el COVID-19. Recordemos que esta es una vacunación que históricamente ya por muchos años se ha estado realizando con la intención de disminuir el riesgo de complicación por el virus de la influenza. Entonces esta vacuna principalmente en estos momentos se está aplicando en dos establecimientos, uno es en el Club de Leones y el otro es en el gimnasio fiscal. Todos estos establecimientos, estos dos gimnasios o espacios son bastante amplios como para tratar de pues que haya un flujo importante de personas y también que se cumplan las medidas sanitarias relacionadas con la contingencia. Las personas que pueden ir en este momento a vacunarse son las que son mayores de 80 años hacia arriba y las embarazadas de 16 semanas hacia arriba también. Recordemos que también esta vacuna se puede aplicar 15 días después de que se aplicaron la vacuna del COVID-19 si es que ya se la han aplicado. Si no se la han aplicado todavía entonces pueden acudir primero a esta vacunación anti-influenza si están dentro de los grupos de reina. 15 días después de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 es la fecha sugerida por parte del Ministerio de Salud para aplicar la vacuna contra la influenza. Si la persona está en el periodo todavía de vacunación entre la primera y la segunda dosis o incluso si está en una cuarentena y está esperando terminar su cuarentena para después tener la segunda dosis de la vacuna hay que esperar y terminar ese proceso 15 días después de la aplicación de la segunda dosis contra el COVID-19 entonces se podría vacunar contra la influenza. Así como se reconoce la participación gradual de la comunidad en este proceso de inoculaciones también desde la Dirección de Saludo Municipal de la Comuna de Ancud se destacó una vez más el compromiso de los equipos que se han dispuesto y desplegados esta vez para asumir una nueva campaña de vacunación.